Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en Univergainet, UGN, y hoy os traigo Resident Evil Revelation 2, la campaña entera, empezaremos con el primer capítulo y así hasta pasarnos el juego, los capítulos que sean, y vamos a empezar, campaña, campaña principal, no vamos a empezar, seleccionar episodio, habilidades, ahí quiero empezar, seleccionar episodio, vamos a empezar aquí, episodio 1, los datos se escribirán, normal, caro, los datos existentes, se sobreescribirán, quieres continuar, sí, comienza, aquí empieza el primer capítulo Bioterrorismo, el mundo convive con él, tú convives con él, virus robados, manipulados y utilizados, con resultados trágicos ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros, estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química Nos llaman TerraSafe Porque la tierra merece ser salvada Eh, ¿qué tal? Redfield Hola, Claire Claire Redfield La protagonista Una de las protagonistas Eh, Claire Y aquí tenemos a la otra protagonista Moira Bienvenida al club A la orden, señorita Redfield ¿Ya hay novatadas? Venga ya, hace cuanto que somos amigas Lo bastante para tomarte el pelo Eh Claire ¿Puedes...? ¿Qué pasa, Annie? Algo está pasando en Washington ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos Traes él, ya es historia ¿No? Hola Oye, ¿es esa la hija de barrio? Sí Moira empieza hoy Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí Un campo de minas Vale Has hecho tus deberes ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye Debo cuidar de Terraset Tenemos enemigos En fin Buena suerte domesticándola No es un caballo Adiós Oh, oh ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry Cada vez que le pido algo Se hace el loco Ni siquiera estaría aquí De no ser por... Es Barry ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Pero qué? Capaz Donde ¿Qué es matter? Claire Redfield ¿Te vienes con nosotros? No Estáis cometiendo una... Joder Me han arrestado a... Me han arrestado a Claire Raifi Bueno, se lo han llevado ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada ¿Dónde nos han llevado? Nada, ahí no se puede mozar nada Ahí está Tranquila, voy a sacar... Muy bien, ¿estás bien? Eh, venía ¿Se puede saber qué coño es gran? ¡Claire! ¡Me quiero ir a casa! Tranquila Vamos a salir de aquí Esto no tiene sentido ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera Esto es de locos ¿Qué crees que era este sitio? ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Parece que hay una salida al otro lado del cristal. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! ¡Vale! Si escucháis un ruido fuerte es el aire que he tenido que ponerlo ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? No lo sé ¡Joder! ¡Va a matarla! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Bien. Hemos llegado. La llave está allí. ¡Oh! ¡Este sitio apesta! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡Olvídate de ellos! ¡Corre! ¡Corre, Moira! ¡Corre! ¡Corre, Moira! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir avanzando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Has visto eso, verdad? Sí, he visto... algo. Gracias. Vamos a pasarle las municiones. Pasar... nada... Gracias. Buen... Buen... ¿Qué? 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 El color de esas pulseras... ¿Qué? 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 Esto parece... Esto parece una salida... ¿Qué? 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 Un torniquete... Un torniquete... Inventario... Moira... Moira... Te ayudo a subir... A ver si llegas allá arriba... Vale... ¿Qué? Clare... Por aquí... A lo mejor cuando estemos fuera, alguien puede ayudarnos... ¡Solo quiero salir de aquí! Quiere salir, yo también, creo. Y no irá. También queremos salir. Mejor no nos hagamos ilusiones. ¡Mierda, hay muchos más! 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 ¡Suscríbete! 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 Por aquí... No, no, no. 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 Bomba casera... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, reintenta, pues nada, me ha matado, es lo que suele pasar cuando no tienes ni una puta vara ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te puedes hacer! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corremos! ¡Joder! Me siento con el que el caco Vamos a ira, por favor Gracias, adiós Conseguido Autoridad El miedo requiere audiencia e intérprete Autoridad Deberíais ir al BOSEC Donde la vida comienza ¿Qué quieres de nosotros? Bien, genial, vaya Menos mal, una plantita Vamos a curarnos Y a visitar todo esto por aquí Aquí no hemos salido y no hay nada Por ahí tampoco Pues nada Tiramos hacia delante Y a B Y a B Primero vamos a investigar Ayúdame aquí No 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 Me ha venido a donde Puedes hacerlo pero casi se mete un porrazo No es culpa tuya Además, a Barry que le jode El viejales no para de quejarse y de protestar por todo Pues nada, hemos llegado aquí, vamos a entrar A ver ¿Va? Nada, está rota Quédate aquí, voy a ver que puedo hacer Madre mía, como se ve toda la niebla, ¿eh? ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Mi nombre es Moira, Barton. Mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. No sé dónde estamos. Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. Por favor, ayuda. Por favor. Mi horta. Otra vez. Mi nombre es Moira, Barton. Dios. ¿Qué es esta mujer? Están en una isla increíble. No hay nada buena. No hay nada buena. Medallas. Medallas. Vale, verdad. Siguiente. Así es que... Bueno, amigos. Vamos a ver las habilidades, pero... Ah, bueno, cara. Es que, como ya estuve jugando, tengo aquí varias habilidades. Ahora es que yo le debería empezar de nuevo, así que, bueno. Habilidad. Eh... Hemos dicho que tenemos cuatro... Mira, mira. Vale, sí. Vale. Eh... Es una de 1500. Y bueno amigos, hemos dejado aquí este primer capítulo de Resident Evil Revelation 2 Con Claire y Moira, Barton y bueno Claire Rafe, claro, hay que decirlo bien Y ahora empezaremos lo que es la siguiente parte del capítulo 1 Pero con el siguiente personaje que ya veremos quién es y todo Pero no quiero decir nada por si acaso alguien no lo ha jugado Y podérselo ir diciendo según va pasando el juego Así que muchas gracias y los vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil Revelation 2 En UGN o Univergainet Así que muchas gracias y hasta el próximo capítulo Adiós